Puedes buscar en todas las plataformas como el sobrino de Olga Ay caballero, me ha llamado mucha gente indignada porque mi querido enemigo, enemigo que él solo se ha proclamado mi enemigo que más bien yo le llamo la garrapata que tengo pegada porque cuando me desparasité, como que no, no se me quitaron todos los parásitos y por lo tanto me ha quedado el... La gente me ha llamado indignado por el tema que este niño dice que salió ayer diciendo que mi familia pobre que yo no me ocupo de mi tía Olga y de mi prima la que trabaja en el policlínico yo te voy a decir la verdad, oye que yo me siento tan agotado agotado porque me he pasado la noche entera averiguando dentro de mi árbol genealógico ¿Quién carajo es Olga? Te puedo asegurar hoy que Zapiraín y yo no somos primos Primo Zapiraín, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Tú sabías que éramos primos? No me habían dicho todo Bueno, según Paparapín somos primos y para mí sería un honor porque bueno, los primos se exprimen Zapiraín sería bueno Bueno, también se dan dinero Bueno, no somos primos No somos primos Mirad, mirad mi prima la del policlínico según Paparapín ¿Cómo estás sufriendo? Aquí vemos la cara de la que puede ser Olga, mi tía Pero si Olga es tía mía Oye, Olga era la que vendía tamales la vida entera toda la vida ha vendido tamales y le ha ido bien No entiendo cómo es que existe una Olga en Camagüey que dicen que es mi tía y que yo no conozco aunque sí recuerdo ahora buscando así en la memoria Oye, sí, de niño, muy pequeño siempre una mujer me cargó jugó conmigo pero se fue del país no sé si ella se llamaba Olga no lo recuerdo porque yo era muy pequeño pero bueno siempre me he mantenido unido a mi familia mi familia, a mi mamá, a la muerta de hambre que dice Paparapín está ahora mismo por Europa pasando un hambre una necesidad una cosa terrible la casa donde esta criatura dice que yo crecí esas fotos que puso es una foto que yo no conozco una casa que nunca he visitado que nunca he visto me da pena con Olga y la prima porque a lo mejor la gente que le ha estado dando la información en Camagüey a esta criatura esta es Olga esta también se llama Olga tú me buscaste todas las Holgas del registro civil en Camagüey de ahí de Rosario entre San Estevio y Pintor entre San Estevio y Pintor ella es Olga bueno quizás es esta la señora tengo que apurarme y mandarle algo porque se nos va en cualquier momento mira otra Olga esta había un poquito dos calles como más abajo calle Palma otra Olga también aquí tenemos a la misma la tamalera esta es la que corta el maíz también Olga Olga María y María Olga mira esta es más parienta de Paparapín se me parece a él y al hermano bueno señores todo lo que dice esta criatura es mentira si fuera cierto pongamos en el escenario de que es cierto que yo tengo una familia en Camagüey y que yo no me ocupo de ella vamos a poner es que este muchacho finalmente dio con la verdad oh my gosh y tengo que salir públicamente y decir wow me descubriste Paparapín que gran trabajo hiciste lo que no se da cuenta él es que todavía me está haciendo más grande porque si una persona que con este programa hemos recaudado dinero para ayudar a gente necesitada y tiene a su familia viviendo en condiciones precarias y no es capaz de robarse el dinero como hace él para construir un estudio o para dárselo a su familia con hambre a la gente que dona y lo dona a la persona indicada a quien se le mandó el dinero como hemos hecho nosotros en este programa entonces realmente soy mejor persona de lo que tú dices que yo soy porque si tengo familias pobres y no me robo el dinero para dárselo a ellos sino se lo doy a los otros pobres que yo no conozco soy todavía mejor que tú a mí me gustaría poder ayudar a esas personas que él dice que tiene un video que tiene pruebas lo que tenga sácalo te lo he dicho ya no lo demores más sácalo todo sácalo ya para conocer la cara de Olga por eso les pido a toda la gente que está conectada en este momento 3400 en YouTube y 1240 en Facebook les pido a todos que le impulsemos el hashtag en las redes a Paparapín el hashtag que diga ¿Quién es Olga? en cuanto a que yo me prostituí en Cuba antes de venir óyeme yo te voy a decir vamos a usar la lógica hijo yo cuando vine de Cuba pesaba 112 libras mojado y mojado tú te imaginas y con ropa imagínate tú si alguien iba a pagar un dólar por acostarse conmigo en aquella época no creo no creo nunca he tenido futuro tú sí tienes historias en tu barrio de gente mujeres a las que pusiste a prostituir y demás y demás comentarios que llegan desde tu barrio pero a mí no me interesa eso ni me interesa tu familia no me interesas ni siquiera tú porque al ver que eres capaz de inventar algo así con el fin únicamente de tratar de desacreditar a otra persona otra persona que soy yo que tengo un criterio claro sobre ti criterio que mantengo desde el día cero que te conocí que no fue en casa de María Antonia fue mostrando un parquecito en La Habana Vieja viendo una de tus directas desde ese día yo me di cuenta y me hice un criterio del cual no estoy equivocado eres una persona no confiable eres una persona vocera del régimen eres una persona instrumentada para estar dentro del pueblo y servir de radar porque no eres que eres un agente de la seguridad del estado importante no, no, no tú eres el chiva del barrio tú eres el cuatrero el que se está muriendo de hambre el que tiene que robar para vivir pero aún así reporta y aún así le hace la vida imposible a los demás ¿por qué? porque eres una persona alimentada por la envidia eres una persona alimentada por la frustración eres una persona adoctrinada eres una persona mentirosa patológica porque si eres capaz de inventar de mi familia poniendo una casa falsa hablando de personas que no existen inventando todo lo que estás inventando sobre mi familia mi familia que no ha hablado de ti porque quien ha hablado de ti he sido yo pero como no tienes nada que decir de mí lo que tienes que hacer es ponerte a buscar y a tratar de averiguar cosas que no existen sigue buscando trabaja un poquito más dile a tus informantes que te digan las cosas de verdad busca gente que me conozca realmente en Camagüey porque yo no nací en esa casa yo no crecí en esa casa yo no tomé yogur de soya en esa casa yo no conozco a Olga yo no tengo una prima en el policlínico trabajando yo no tengo familiares que no tengan refrigerador ni televisor yo no si yo me siento aquí día a día a dar la cara y a tratar de ser lo más justo posible y a mostrar las pruebas que muestro a diario aquí tú crees que yo puedo tener en mi closet escondido un familiar del cual yo no me ocupo para que venga una persona subnormal como tú a descubrirlo eso tiene sentido hijo claro que no tiene sentido únicamente tiene sentido para la gente como tú que son utilizados de vocero la campaña de la seguridad del estado para desprestigiar este programa para tratar de quitarme credibilidad a mí y tratar de quitarle credibilidad a las denuncias que hacemos en este programa vienen de miles de maneras y esta es una una apuesta pésima que ha hecho la seguridad del estado contigo porque tú no eres sombra para nadie tú no eres problema para nadie y tú eres un mentiroso tan grande que te aseguro a ti hoy en este programa y le aseguro a todas las madrinas y a todos los padrinos que te han enviado en algún momento de su vida aunque sea un dólar le aseguro que si tú eres capaz de mentir con la cara tan dura como estás haciendo desde hace días sobre mi persona tú has sido capaz de inventar de inventar las historias de miseria y terror para que la gente te mande dinero porque el que miente y no tiene vergüenza de sentarse frente a una cámara a decir mentiras como lo estás haciendo tú esa persona con tal de conseguir cuatro pesos cochinos y robárselos es capaz de inventar y de jugar como siempre te he dicho con la miseria del pueblo cubano tú eres aquí el asqueroso eres tú el que no se ocupa de lo que se tiene que ocupar eres tú el que está perdiendo el público eres tú el que está desacreditado eres tú el que no vale nada eres tú paparapín por eso te lo digo y te lo repito dale camino a eso tírale flores tírales flores tírales flores ¿quién es Olga? impulsado ese hashtag en todas las redes sociales de paparapín donde quiera que vea una foto de toda la gente que trabaja con él en My Cosmetic no se lo pongan porque en My Cosmetic ya no trabaja con él My Cosmetic se fue abandonó el patrocinio hoy me lo comunicó el dueño de My Cosmetic que a él no le gusta trabajar con personas que mienten y que por lo tanto prefiere no ver su compañía envuelta en él nos llegaron fotos de cuando tú te prostituías ay la época de prostitución mía ay pero Sapirahín Sandy que tú eres mi primo coño no la pongas Sandy nosotros no somos aquí tenemos que ponerlo todo ay bueno ponla ponla esa fue mi mejor época en esta época Silly y Pepe niños en esta época fue cuando me fue bien era temporada recuerdo temporada alta aquí estaba con Pierre un italiano pero el que se volvió loco conmigo fue un alemán de apellido Hackandass oye me dijo que era millonario que vendía helado Hackandass y se volvió loco conmigo me decía mi vaquita y me tiró esta foto también de aquella época pero coño no te hizo un retoquito ni nada no porque estaba muerto conmigo estaba muerto conmigo yo le dije pero por qué por qué te parezco un helado y me decía no te pareces a la ensalada de Coppelia bueno ya lo sabe hijo hay cosas que no valen la pena hay cosas que no valen la pena ni hablar